¿Cuántas más hagamos? 5x menos 4 partido x cuadrado menos x menos 2 diferencial de x. Esto es una racional, ¿vale? Voy a factorizar el denominador haciendo la ecuación de segundo grado. Y da 2 y menos 1. Así que esto sería integral de 5x menos 4 partido x menos 2 por x más 1 diferencial de x. Primer prazo expresarlo así. Así, segundo. Voy a intentar que me quede algo como esto. A partido x menos 2 más b partido x más 1. Todo diferencial de x. Entonces, operando, me quedaría, y olvidándome del denominador, porque se simplifica, me queda 5x menos 4 igual a a por x más 1 más b por x menos 2. Vale, ya pasamos todo el cambio. Y ahora me cojo, para despejar a y b, x igual a menos 1 y x igual a 2, que son las soluciones de la ecuación de segundo grado, para que esto sea cero. Ahora sustituyo menos 1 y me queda 5 por menos 1 menos 5 menos 4 menos 9. menos 9 será igual, esto es cero, menos 1 más 1 es cero, y queda b por menos 1 menos 2 menos 3. Así que me queda que b vale 3, y si x es igual a 2, Si x es igual a 2, 5 por 2 es 10 menos 4, 6. 6 es igual a 3a, así que a vale 2. Mira que facilito me ha quedado. Fasi, fase. 2 por logaritmo neperiano de x menos 2, más 3, por logaritmo neperiano de x más 1. 2 por logaritmo neperiano de x menos 2, más 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 2, más